Hola, soy Heidi Sandoval Ruiz y voy a dar inicio a una temporada de las entrevistas de Heidi, de ahora grabadas en video. Será Luigi Lanusa mi primer invitado y a quien quiero compartirle que este será en un espacio donde se entrevistará a artistas, periodistas, locutores y guatemaltecos destacados tanto en el deporte como en cualquier rama del arte. Y pues doy la bienvenida a Luigi Lanusa, quien fue mi primer invitado, recuerdo, en el 10 de junio del 2013 cuando inicié esta serie de conceptos. Así que, bienvenido una vez más. Hola Heidi, pues bien aquí, tranquilo, encerradito, pero por lo menos bien de salud. En nuestra nueva forma de vida, Luigi, ¿qué extrañas de lo que hacías antes y que ahora no puedes realizar? Pues se extraña salir, ir al centro, reunirse con amigos. Hemos visto que te has dedicado a grabar videos cantando, tanto en español como en inglés. Cuéntanos, ¿de dónde surge esta inquietud y cuántos has grabado hasta la fecha? Se me ocurrió de no tener nada que hacer en la casa, entonces, como siempre me ha gustado el canto, aunque yo sé que no sé cantar. Una noche me puse a grabar un video con mi voz y cuando lo escuché pensé, efectivamente, canto horrible. Entonces, más bien probé a hacer un playback y me di cuenta que se me facilita hacer los playback y de ahí que he estado publicando canciones. ¿Cuántas? La verdad no tengo idea, tal vez entre 15 y 20 más o menos he publicado. Regularmente, un productor nunca habla de su trabajo, pero quiero que nos cuentes cómo ha sido la aceptación en tus producciones realizadas en los últimos años. Pues, mira, como todo, hay personas que les gustan mis producciones y hay personas que definitivamente no. Pero creo que es un gran grupo que sí aprecian lo que estamos haciendo. Pues, nunca vas a poder quedar bien con toda la gente, efectivamente. La mancuerna con Eric Galvez te ha llevado a realizar varios trabajos. ¿Puedes comentarlos algunos de ellos y cuáles son los proyectos que tienen juntos a Porto a mediano plazo? Pues, ahí hay varios proyectos. La verdad, ahorita no te sabría decir con todo esto que estamos en suspenso de qué va a pasar. Con Eric Galvez comenzamos a trabajar cuando se hizo la película El Señor de Estipulas. Él fue el guionista y fue el director de la película. Y después de eso, la siguiente producción fue La Gran Noche, que fue un proyecto con tema navideño. Y el más reciente, que fue Arenas del Tiempo, que se grabó el año pasado para fin de año. ¡Gracias! 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 La idea era producir una historia que reflejara en los personajes lo que pasa a través del tiempo, en un año específicamente. Yo tuve la idea y le platiqué a Eric acerca de hacer una historia romántica. Y así fue como surge Arenas del Tiempo, una historia de amor donde lo más importante es la actuación de los actores, la fotografía de la producción y la música espectacular, que es la que va contando el resto de la historia. La música fue hecha por Isaac Hernández Campos, que es un nuevo talento guatemalteco, con el que ya es como tercer proyecto que trabajamos juntos. A propósito de producción, Elby, he podido darme cuenta en redes sociales que una de las personas con la que trabajaste algunas producciones ahora está reclamando derechos de autor. ¿Puedes contarnos qué pasó aquí? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo que pasó fue que con esta persona trabajé proyectos como Soy de esa capa y los proyectos de don Héctor Gaitán. Decidí ya no trabajar con esta persona, lo cual le molestó mucho y ahora se ha dedicado a estarme molestando, reclamando derechos de autor de películas como soy de esa capa, que todo el mundo sabe que es una historia original de Rafael Lanusa, peleando derechos de autor de la calle donde tú vives, que ni siquiera me pertenecen a mí no que pertenecen a Héctor Gaitán. Entonces, pues ahí he tenido que lidiar con esta persona. sigue insistiendo y reclamando derechos, lo cual ha provocado de que yo inicie ya una demanda legal, verdad, para evitar todo este tipo de problemas, pero ahí vamos. Luis, ¿puedes contarnos de tu experiencia con los Facebook Live? Mala experiencia porque no soy muy bueno con la tecnología, probé una vez hacerlo y me fue muy mal, al grado que cuando terminó la transmisión en vivo, como a la media hora, la desaparecí de las redes porque estaba tan mal hecha, pero eventualmente creo que voy a aprender a manejar. Si mañana te dijeran que ya podemos salir de casa, ¿qué es lo primero que tú harías? Lo que me gustaría sería ir a la playa, me gusta mucho la playa, quisiera estar en un ambiente abierto, disfrutando del mar, del agua y todo eso. Quiero agradecerte, Luigi, por haberte tomado el tiempo de compartir con las personas esta entrevista de las que te pido, pues vayas compartiéndola para que sepan de lo que estás haciendo y de cuáles son tus proyectos. Y espero que muy pronto nos veamos y nos vayamos a comer ese cevichón que está pendiente. Así que por ahora, quédate en casa, porque yo me quedo en casa. Les saludo, Heidi Sandoval Ruiz. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a ti y sale cevichón y sale puerto también. Así que espero vamos a poder disfrutarlo cuando salgamos de todo esto. Gracias por tu entrevista y siempre gracias por todo el apoyo que das al arte nacional. Gracias, Kiko. Gracias. 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 Gracias.